¿Qué tal amigos? Muy buenos días, pues comienza el mes de marzo, hoy día 2 de marzo, lunes, y las características de este mes prácticamente son muy parecidas en cuanto a lluvia al mes de febrero. Este mes de febrero que acaba de terminar no fue característico. Febrero es el mes que menos llueve, sin embargo, durante febrero llovió muchísimo en la primera semana, en algunos puntos sobrepasó el 500% de la lluvia que cae históricamente. Y este mes de marzo también es un mes de muy poca lluvia, poquito más que en febrero, pero prácticamente la lluvia es muy poca. ¿Y qué esperamos para este mes? Bueno, mi video va a salir ya dentro de poco en la página web, pero les adelanto, va a ser un mes bastante seco, algunas lluvias muy esporádicas en algunos momentos, pero realmente va a reinar el tiempo seco y cálido. Claro, siempre en este mes de marzo, en algunos momentos, llega alguna ola fría del norte, alguna masa de aire seco y frío, y este no va a ser una excepción. Vamos a tener en algún momento alguna masa de aire seco y frío, pero sobre todo en los primeros 15 días. Ya para la segunda quincena ya dejan de ser menos las oleadas de aire frío. Sin embargo, vamos a seguir teniendo temperaturas cálidas por la tarde y el amanecer alrededor de los 14, 15 grados, como fue hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. En general, eso es lo que tenemos para el día de hoy, temperaturas cálidas por la tarde, algo frías en el amanecer, y los próximos dos a tres días poco va a cambiar la condición atmosférica. Eso es lo que tenemos. Ya saben, nos vemos en el programa Televisa Canal 4G de las noticias GDL de 2 a 3.30 de la tarde, en dos ocasiones, y también nos podemos estar conectando con las redes sociales, donde van a aparecer mis videos, y si ocurriera algún cambio en las condiciones del tiempo, ahí también se los aviso. También ya saben, mi canal de YouTube, con mi nombre Ángel Meulenera, ahí pueden entrar, les pueden dar la información, van a ver la información en vivo, y también el video que ya ha pasado en vivo, bueno, pueden ver el video este del día de hoy. En general, esas son las condiciones, ya saben, también mi página web www.agromed.com.mx, ahí esperen las condiciones que vamos a tener en el mes de, en este mes de marzo. Vamos a ver algunos amigos que se han conectado, saludos a César Delgadillo, saludos a Eva Sevi, saludos, saludos a Salvador Padilla, que la pasen muy bien, a César Rentería, saludos a Rosy Jara, excelente inicio de semana para ti también, buen lunes para todos, Diego Hernández, Soto Abundio, Magui, mi amiga Magui, saludos, y Lupita Martín, que también está viendo el video. En general, eso es lo que tenemos, que pasen un excelente inicio de semana.